¿Cuáles son las categorías que hay en los pacientes con internación domiciliaria? La categoría número 2 es donde pacientes ayudan a la movilidad, que son movilizaciones asistidas o activas, en las cuales ya implica más destreza. Y la categoría número 3, que el paciente puede movilizarse ya casi por sí solo, pero necesita fuerza y necesita otro tipo de cuidado, respiratorios y demás. Vamos a ir a la categoría número 1, en la cual los pacientes están postrados, como pueden ver, y los movimientos que vamos a hacer son más que nada pasivos, para mantener la actitud articular, más que nada la elongación muscular, evitando descaras y cambiando la posición constantemente. Esto puede realizar un cuidador con previo indicación del quinesiólogo. Los miembros superiores, hay mucha movilidad del hombro, del codo, muñeca y las manos en general, los dedos. Hay que evitar la espasticidad de los músculos y de la retracción muscular, que el brazo se va doblando y los pacientes van quedando en esta posición. Hay que evitar eso con las movilizaciones de hombro, en todos sus ángulos, y la rotación. La flexibilidad del antebrazo, la rotación del antebrazo, de la muñeca, más que nada la extensión, y de los dedos, uno por uno. Moviendo no solo de forma individual, sino grupal y también rotativamente. La muñeca tiene mucha movilidad, en la cual hay que buscar todo tipo de movilidad, flexión, extensión, rotación. En el miembro inferior trabajamos todo lo que es la movilización de cadera, de rodilla y de tobillo. Mucha movilización de cadera, en flexión, donde podemos trabajar las rotaciones y la circunducción. Luego la flexión de rodilla constantemente, para mantener los músculos con buena amplitud. Y el pie, que el pie lo trabajamos más cómodamente sobre la falda, con muchas rotaciones, flexión, dorsal y plantar, y hasta la inversión y la aversión. Moviendo también los dedos, no descuidando los miembros inferiores. También en la categoría número uno, trabajamos, sobre todo el quinesiélago trabaja lo que es la prevención, que aparezcan escaras. Para esto se trabaja mucho con los cambios de decúbitos, que se los voy a mostrar ahora, pero son cada dos horas. Se tiene que ir cambiando de el paciente boca hacia arriba, a las dos horas mirando hacia la izquierda, y a las próximas dos horas mirando hacia la derecha. Entonces cada seis horas, recién repite la posición que tenía previamente. En lo que es la postura para prevenir escaras, esta es la posición que el paciente tiene que estar boca arriba, con los talones fuera del plano, es decir, para que caigan y choquen mínimamente en el pie, y evitemos la escara del talón. Luego, una pequeña flexión de rodilla, para evitar las retracciones de los músculos, sobre todo en los isquios. Las piernas con pequeña elevación, porque así descansa un poco la espalda. Si las piernas tienen una pequeña elevación, la espalda baja y se hace un poco más llevadero y alivia la presión en la zona sacra. Los miembros superiores, con una pequeña elevación con un almohadón, para evitar que retengan líquido, igual que los pies, y con una pequeña flexión de codo y hombro. Esta sería la posición con un paciente boca arriba, decúbito supino. En la posición en decúbito lateral, como ven, los miembros inferiores se encuentran en una línea con todo el cuerpo, con la elevación por almohadones en el medio de las piernas, evitando el contacto del pie que se encuentra en la parte de arriba con la cama, con el plano de examen. El brazo y el miembro superior se encuentran también alineados al cuerpo, porque si no tendríamos almohadones, esto caería, generaría una falta de higiene en la zona, y aparte, una alteración de la correcta postura del hombro. Por eso es que se coloca el almohadón. Si es posible, el paciente tiene que estar de una forma un poquito más en esa posición lateral, no exactamente de costado, para evitar la formación de escaras en la zona del trocánter mayor, que es el fémur. Esto es una zona propensa a salir a escaras. Entonces, esta es la posición en un paciente de cúbito lateral. En la categoría número 3, también lo que hacemos es incorporar al paciente de pie, pararlo, para demostrar la técnica para pararlo, y también los ejercicios que podemos hacer de pie. Lo recomendable para parar al paciente es que él nos abrace por detrás del cuello, y nosotros tomamos los dos brazos por detrás de su espalda. Con una fuerza uniforme de ambos de las cuentas de tres, nos ponemos de pie. Se lo voy a mostrar acá si estamos de forma lateral. Entonces, pedimos al paciente que me abrace por el cuello, yo me tomo la mano, y a la cuenta de tres nos ponemos de pie. Uno, dos, tres. Siempre la fuerza con las piernas, evitando que tengamos lesiones en la espalda. Entonces, nos sentamos, flexionando las piernas, y de pie de nuevo, con las piernas, no con la espalda. Una vez de pie, también lo que podemos hacer es, si el paciente ya tiene más fuerza y más control en su propio cuerpo, solo ayudarlo con las manos. Podría hacerlo en tope en las rodillas para que no se vaya, pero nos ponemos de pie. Vamos. Y de pie. Una vez que el paciente está de pie, trabajamos diferentes ejercicios. Por ejemplo, la descarga de peso. Si el paciente puede estar de pie solo, lo hace solo. Si no, nosotros los ayudamos para mantener que no se vaya a ningún lado. Para un lado, y para el otro. Otro ejercicio que podemos hacer también para mejorar el equilibrio y la fuerza, se llaman un poquito las piernas, son ejercicios de puntitas de pie, ¿sí? Donde ella, ahí trabaja el equilibrio en esa forma, y también el control de su propio cuerpo. Otro, ejercicios de equilibrio con fuerza en las piernas, ¿sí? También de espaldas, generando una patadita hacia atrás para controlar los volúteos. Nosotros siempre coordinando en el lugar más cercano para que no haya accidentes, ¿sí? Las sentadillas también son muy importantes, que los hacen el lugar, que es sentarse y pararse constantemente, ¿sí? Para fortalecer todo el tren inferior, ¿sí? Entonces nos sentamos, nos volvemos a parar. Si es con ayuda, la ayudamos, ¿sí? Y pacientes que se encuentran en el mejor estado, solo sentadillas, sin llegar a sentarse, ¿sí? De esta forma. Bajo y vuelvo a subir del perfil. Bajo y vuelvo a subir. Siempre cuidando la técnica del ejercicio, ¿sí? Que no se agache, sino que solo flexione las piernas, ¿sí? Los otros ejercicios que podemos hacer son la marcha. Trabajando la propia excepción, el equilibrio y la coordinación. Por ejemplo, paniqueso es lo más sencillo para manejar la coordinación y los movimientos, ¿sí? Otro ejercicio que podemos hacer es la marcha con la flexión arriba, ¿sí? Que también implica un desgaste. Otro ejercicio, marcha hacia atrás, ¿sí? Pasos largos o bien paniqueso. Otro ejercicio que podemos hacer es estocadas, ¿sí? Paso largo, bajo, paso largo y bajo, ¿sí? Paso largo, bajo, paso largo y 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 bajo,